O verá, prepárate para un gran encuentro de música y canto. Los días veintisiete y veintiocho de julio, a partir de las diecinueve horas, estarán dúo Luis y Nilsson. Hay momentos en la vida del creyente, que las luchas y los problemas se hacen fuertes. Marcos Rivas. Flore, más no desanimes, porque se aproxima a ti una luz. Juan Blanco. Y aún el gemido el Señor te oirá, y sin palabras no se va, a ver esconder. Fernando y Araceli. No sé si vino corriendo, no sé si vino arrastrándose, yo solo sé que él atravesó la multitud. Ingui Velázquez. Los salvos irán a eterna redención, con Jesús estará. Pablo Alcaraz. Tu valor, supera plata, oro y diamante. Hermano, te olvidas cuánto eres importante. Predicando la palabra de Dios, el pastor Ángelo de Matos. No te lo podés perder. Este gran evento. Habrá venta de asado el domingo. Todo lo recaudado será para la obra misionera en Villa Ocampo. Santa Fe. Son todos bienvenidos. Invita. Iglesia Asamblea de Dios, Villa Luz, Oberá. Oberá, prepárate para un gran encuentro de música y canto. Los días veintisiete y veintiocho de julio. A partir.